En la Asamblea General que se llevó a cabo en marzo del presente año, fueron elegidos los siete miembros de la Junta Directiva de la Asociación Comunitaria de Telecomunicaciones de Guarne Cable Plus Televisión, organismo que se encarga de regir los destinos de esta entidad. Para que esa Asamblea General se reúna, primero se hace una convocatoria cada dos años a los delegados para que se inscriban como delegados en la Junta y después de seleccionar los delegados que se inscriben, porque para inscribirse como delegado tiene que estar a paz y salvo, ser asociado a nuestra institución, porque Cable Plus Televisión es una organización sin ánimo de lucro del pueblo de Guarne, constituida por los guarneños. Esa Junta es la que se encarga de promover los programas para que el administrador, don Sergio Marín, que es nuestro administrador, los desarrolle en el transcurso del año. Se aprueba un presupuesto y ese presupuesto hay que cumplirlo a su cabalidad. A esta Asamblea asistieron 47 personas de los 65 asociados delegados de Cable Plus. Ellos se encargaron de postular los dignatarios, es decir, las personas facultadas para ser parte de la Junta Directiva, donde posteriormente fueron escogidas por voto popular. Además, también fue seleccionada Luz Dario Rivera como revisora fiscal. La Junta Directiva de Cable Plus quedó conformada de la siguiente forma, el señor Francisco Cardona, vicepresidente, el señor John Jairo Zuluaga, secretario, la señora Noemite Castaño, tesorera, primer vocal custodio Zapata, segundo vocal el montañero mayor y tercer vocal Leonardo Fabio Agudelo. Los miembros de la Junta no pueden recibir honorarios de ninguna naturaleza. Los que trabajamos en ella lo hacemos por convicción, por vocación, porque queremos el pueblo, porque nos gusta que las instituciones progresen.